Con motivo de celebrar la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente, personal del Puesto de Salud Santa Rosa asistió a la institución educativa Cartabio para dictar una charla sobre el tema a los estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundario. La doctora Isabel Cruz, responsable de gestión territorial, revela que además se aprovecha la actividad para vacunar a los alumnos contra la influenza. Estamos celebrando lo que es la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta charla ya la hemos dado en lo que es en el Puesto de Salud, pero esta vez lo estamos haciendo aquí en el colegio con los alumnos de quinto para poder hacer una campaña integral y hacerle la evaluación física, darle charla con la obstetra, charla con la psicóloga y también estamos aprovechando en hacer las inmunizaciones de influenza. Cruz informa que el embarazo adolescente es un problema de preocupación nacional y comenta que, pese a que el mayor inicio de casos se presente en la selva peruana, lo importante es desarrollar acciones preventivas tanto en la región costa como sierra. A nivel nacional, el embarazo adolescente, como sabemos, es un problema de salud pública. A nivel nacional es un 13.2% de embarazo en adolescentes, sobre todo en las regiones de la selva. Aquí en la costa es un poco más bajo el índice. La doctora señala que en el Puesto de Salud Santa Rosa, la idea general es que a través de la información, los adolescentes y jóvenes podrán ser conscientes de sus actos. Nosotros como personal de salud estamos conscientes de que si le brindamos la información adecuada a los adolescentes, ellos tengan un poco más de criterio para poder tomar buenas decisiones con respecto a su vida sexual y sobre todo por su futuro. Cruz cuenta que, aparte de la charla dictada a los estudiantes, se programó un concurso de pancartas con mensajes alusivos a la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente y los ganadores recibieron premios de parte de la azucarera Cartabio. Aparte de esto, también vamos a hacer un concurso sobre trípticos y pancartas, lo cual nos está apoyando lo que es la empresa Cartabio, con algunos premios para los ganadores. La médica reitera que es importante impartir información referente a las diferentes problemáticas relacionadas a la sexualidad. Una población informada es una población que puede tomar buenas decisiones y sobre todo en los adolescentes, saber guiarlos, saber inculcarle buenos valores, educarlos con respecto a su vida sexual, para que así en un futuro puedan ser buenos profesionales y buenas personas. Hay que aprovechar el tiempo y sobre todo tener prioridades en la vida. Por su parte, el director de la institución educativa Cartabio, Agustín Gutiérrez, destaca la labor del puesto de salud Santa Rosa para con la población estudiantil. Este es un programa que desarrolla el área de salud de aquí de Cartabio, y precisamente en la semana de la prevención del embarazo adolescente. Muy importante todas estas estrategias y actividades que desarrolla el Ministerio de Salud con las instituciones educativas, porque estamos observando, y observamos a través de los medios de comunicación, la vulnerabilidad por la que están pasando nuestros niños y adolescentes en las instituciones educativas. Es muy importante prevenir. Tienen que tomar acciones preventivas para luego no estar lamentando situaciones de riesgo en nuestros estudiantes. Gutiérrez señala que el Centro de Estudios también brinda sesiones de aprendizaje de temas referentes a la sexualidad y temas psicológicos a través del área de tutoría. Las sesiones de aprendizaje están muy vinculadas a estos temas de prevención. Estas sesiones de aprendizaje son desarrolladas en las diferentes áreas y también en el área de tutoría. Los docentes tutores, cada grado, cada sección tiene un docente tutor y ellos son los que orientan en este trabajo. Por último, el director manifiesta que los padres de familia también tienen mucha responsabilidad en la orientación de sus hijos. De un momento a otro a veces nosotros nos enteramos de situaciones de riesgo que ocurren en nuestros estudiantes. Mira, el tema esta semana es la semana de la prevención del embarazo adolescente. Y esperamos de que esto se difunda bien para que nuestros estudiantes tengan los cuidados. Y los padres de familia también sepan orientar, sepan cuidar a sus hijos. Y ver con quienes están en sus horas libres, en los momentos que ellos a veces no están con sus hijos. Entonces es muy importante la prevención en todos los espacios de nuestra vida. En la casa, en la institución educativa y en todo lugar. Cabe destacar que, según el personal del puesto de salud Santa Rosa, durante la semana de prevención del embarazo adolescente, también se estará coordinando la visita a otros centros educativos. Gracias por ver el video.